Amigos del Rincón de Luigi, qué placer saludarles. ¿Con quién más conoció a Luis Adameluz? Ay, con Jorge Santacruz. Oye, qué bonita manera de empezar el programa. Es un pequeño programa con una gran risa, ¿no? Yo digo que sí, ¿no? Quiero proponerte hoy hablar de la Semana Santa. Válgame Dios. Yo no tengo mucha idea de la Semana Santa, pero bueno, es un tema casi casi obligado, ¿no? Pues estamos justo en la Semana Santa. Totalmente. Entonces yo creo que, pues tú dirás, ¿qué es la Semana Santa? ¿Qué es la Semana Santa? Técnicamente es el periodo en el que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es un tiempo, no sé tú qué pienses, Luis, qué piensen nuestros amigos, pero es un tiempo de reflexión, de introspección, de dialogar con uno mismo, de hacer un balance, ¿no? A ver, mis acciones, ¿qué tanto son buenas? ¿Qué tanto son positivas? Es un tiempo también, me atrevo a decirlo, de perdón. Y hemos hablado aquí de eso, de perdón, de reconciliación. Estoy entendiendo que la Semana Santa es un renacer. Sí. Es un renacer. Totalmente de acuerdo. Es, incluso así se maneja en el ámbito religioso, no voy a hablar de religión, pero es dejar que nazca el hombre nuevo. Y eso es a partir de la palabra, del arrepentimiento, de la fe, de todo eso. De todo. Porque finalmente la fe es ese conocimiento sobrenatural que tienes, en este caso, sobre Dios. Entonces, luego viene la esperanza, el aguardar algo mucho mejor. Eso es la esperanza, es esperar algo bueno, ¿no? Y luego vendría la caridad, es decir, el amor en su máxima expresión. Y fíjate, hemos hablado de eso aquí. Ajá, bajita la mano. Bajita la mano. Yo lo que no entiendo es si esto que me acabas de decir tan bonito, es lo que significa la Semana Santa. Sí. ¿Tú crees que a los jóvenes de hoy se les ha enseñado ese significado de la Semana Santa, comparado como te enseñaron a ti, que veo que te enseñaron bastante bien, ¿no? Gracias. Mira, la respuesta muy personal es no. Quizás, tú te acuerdes, no lo sé, pero quizás se acuerden nuestros amigos, de cómo era antes la Semana Santa. Terminando el Domingo de Ramos, en las casas, predominaba un silencio muy respetuoso. No se prendían entonces los radios, llegaron los televisores y se mantenían apagados. Era un luto, se dice. Era un luto, era un luto. Se procuraba hacer lectura de tipo espiritual y se participaba en los oficios. Las solemnidades eran sobre todo los jueves y los viernes. En la mañana de los jueves, el obispo oficiaba la misa crismal, en la que consagraba el aceite con el que serán bautizados todos los fieles, ¿no? Por la tarde era la ceremonia, le llamaban antes de los presantificados, es decir, los que murieron esperando la venida del Mesías. Luego se conmemoraba el prendimiento de Jesús. ¿El qué, perdón? El prendimiento de Jesús. ¿Eso qué significa? El arresto, la detención. Ah, el aprendimiento. O el aprendimiento. Sí, perdón. No, no, está perfecto. Y de jueves a viernes había todo un periodo en el que el Santísimo Sacramento se llevaba un monumento y ahí era adorado, ese monumento significa la prisión, desde las ocho de la noche hasta las nueve de la mañana, del jueves al viernes. Luego el viernes. Luego el viernes. Ah, bueno, me estoy saltando, no sé si tú te acuerdas de, bueno, ya no, eso sí es el viernes, el sermón de las siete palabras. Pues no, no te acuerdas ya, no. El sermón de las siete palabras al filo de las, ¿qué será? Las siete palabras es la de perdón a los señores que no saben lo que hacen. Saben lo que hacen. Eso sí me lo sé. Eso. Pero el sermón, eso es. Sí, el sacerdote, el sacerdote hace un, una reflexión como de dos horas sobre eso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Dos horas para siete palabras. Dos horas para siete palabras. Pero es que cada palabra tiene un pozo impresionante, ¿no? Y después, el viernes ya pasadas las tres de la tarde, que solía llover. Sí, es verdad que sí. Solía llover a las tres de la tarde, de vez en vez suele llover, y luego venía la adoración de la Santa Cruz, ¿no? Yo me acuerdo que yo me iba con los cuates y algunas amiguitas a la visita de las siete casas. Entonces recorríamos hasta lugares donde no habíamos ido. El jueves ha ido. Creo que es el viernes, ¿no? La visita de las siete casas. Es más, creo que yo sí me equivoqué en el orden. Ah, ok. Pero en las siete casas, la visita a las siete iglesias, recuerda las siete veces que Jesús fue llevado de Anás a Caifás, de Caifás a Herodes, etcétera, que fueron siete viajes. Y eso es el jueves, el jueves santo. Yo me equivoqué en el jueves santo. En el jueves santo es la misa en la tarde de la institución de la Eucaristía, es decir, de la primera misa. La primera misa la ofrece Jesús. Después de la misa, de la instauración de la Eucaristía, viene, sí, la visita de las siete casas. Porque nuestro Señor fue llevado de, te digo, de Caifás a Anás a Herodes, etcétera, entre jueves, la tarde y noche del jueves. Y finalmente lo entregan al gobernador romano, Poncio Pilato, exactamente. Y el viernes ya viene el sermón de las siete palabras, viene la ceremonia de los pre-santificados, y luego ya viene el rosario de pésame de la Virgen. Y algo que en lo personal me parece muy impresionante, la procesión del silencio. Fíjate que creo que en Sevilla, en Valencia, en España, bueno, en México también, en Taxco, en San Luis Potosí, son procesiones que sin palabras, sin nada, sin ruido, pero hay una descarga tremenda, muy fuerte. Y el rosario de pésame de la Virgen, con el templo a oscuras, es impresionante. Oye, ¿y todo esto por qué los jóvenes ya no lo tienen en su radar? ¿Qué pasa? Ellos les dicen Semana Santa y es comida, fiesta, sí hay unión familiar también, ¿no? Como quiera que sea, se junta la familia, hasta con los compadres, todos se van en la combi y se van todos a Acapulco, ¿no? De esos, está bien, ¿no? Por lo menos. Pero esta parte de visitar la iglesia, ¿ya no? ¿O sí? Mira, no lo sé. Yo creo que no. O sea, definitivamente no se da como antes. Algo ha sucedido que al interior de las familias se ha perdido ese sentimiento de acompañar a Jesús. Jesús, en este tránsito. Sí, porque como quiera que sea, pues Él dio su vida. Totalmente. Dió su vida para salvarte. Totalmente. Entonces eso no es una cosa que tenga que olvidar fácilmente, ¿o sí? No. Ni difícilmente. Simplemente no se debe olvidar, ¿no? Tengo ideas muy precisas al respecto, pero no me quisiera meter en Honduras. Ajá. No quisiera darle a esta conversación un sesgo teológico. Lo que sí puedo decir es que las prédicas actuales ya no necesariamente son en ese sentido. O sea, la misma iglesia ha descuidado. Creo que predicadores han descuidado eso. Sí, claro, predicadores. Creo que predicadores han descuidado eso. Y yo cierro con un recuerdo que tengo de hace muchos años, Luis. Muchos, 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 muchos años. Mi mamá trabajaba entonces en la revista Impacto. Te hablo del 81, tal vez. Vi una caricatura, creo que era de Castruita, él ya murió Castruita, donde se ve una enorme fila de automóviles y todos con el claxon, pi, 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 ándale, apúrale, que quiero llegar a la playa. Y el que estaba adelante de la fila de los automóviles era Jesús con la cruz de cuestas. Fíjate nomás. Es un recuerdo que no se me olvida. Pues, ¿cómo se va a olvidar, oye? Qué injusticia de la gente, ¿no? Así es, así es. Eso es lo que para tu servidor significa la serenidad. Fíjate que a mí esto de Cristo, yo digo, si la gente no quiere creer, está bien que no crea, pero que una persona, un ser humano, haya trascendido desde hace 2019 años, algo debe tener. De que es un líder, es un líder. Vamos, cambió el orden de los siglos. Así de fácil. Antes de Cristo y después de Cristo. Y voy a, ¿me dejas tomar una expresión tuya? Venga, gracias. Que no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa. Pero falta el arrastradito. No, bueno, a ver, mejor dilo tú. Es que no lo puedes decir tan bonito como tú. No, bueno, ya, ya, ya. Muchas gracias, Jorge. Muy ilustrativo. Gracias, Luis. Y muy de hacer reflexión. La última pregunta, Mauricio. Vienen las fiestas de Pascua. Yo veo que las fiestas de Pascua las representan en mucha medida con el conejo. Pero creo que la Pascua en realidad es el cordero, ¿verdad? Es otra cosa. De hecho, la Pascua se conmemora, se empieza a conmemorar a las doce de la noche del sábado santo, con la vigilia pascual, para terminar por ahí de las dos, dos, cuarto para las dos de la mañana. La Pascua es el paso del hombre viejo al hombre nuevo. El renacer, que decía yo. Que se renueva, que renace en la fe a Cristo. Muy bien, muy bonito. Pues muchas gracias, Jorge. Mil veces. Gracias. Gracias. Bye. Una sonrisita te hace más feliz.